Era más blanca que la agua Que el agua blanda era más fresca que el río Naranjo en flor y en esa calle destío Calle perdida dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesaban a un amor que se escaparon con el viento Después, qué importante después Toda mi vida es el ayer que hoy me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Tanto dolor Dolor de vieja arboleda Canción tu esquina Con un pedazo de vida Naranjo en flor Naranjo en flor Que hoy me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Naranjo en flor ¡Nos vemos ahí! Cuidado ong